¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy Lord Jules Y les traigo esta revisión, revisada comparativa entre estas dos figuras Digo, ya había grabado esto, es la segunda vez que lo grabo Porque la primera vez que lo grabé, hubieron pequeñísimos accidentes ahí Como todas mis revisiones, pero este estuvo mucho más problemas que la otra Y bueno, esta es la versión de Takara, que es la D33, tamaño líder Que como ustedes han notado ya en Age of Extinction, los líderes se achaparraron, se achicaron y se simplificaron Porque pues como pueden haberlo notado en la película, Optimus no tiene ninguna parte de trailer Cuando se convierte en robot, y pues eso lo transportaron directamente hacia los juguetes Resolviéndolo como si fueran un bellísimo cascarón donde está dentro un robot doblado Eso es la transformación de estas cosas No me voy a meter en esos detalles Yo lo que me importa más es esta comparación que voy a hacer Primero vamos a observar los accesorios, tenemos el accesorio de Hasbro Es su espada de Tenemos, algo así Que si se ve como de juguete, es un plástico amarillo Bien, de cumplido era Pues está cumplido era para ser la primera Porque recordemos que este muchacho de Hasbro sería el primero que el de Takara Entonces tiene aquí su espada, pues miren, ¿no? Su escudo Antibacterial Que nada más cabe en una En una mano, pues nada más tiene aquí Por la entradita, ¿verdad? En esa mano Vamos a mover esto para acá Vamos a no tratarnos de distraeros Ok El escudo, le digo, es monocromático Que también recuerden que es una especie de pistola Chiquito, pero cumplidor Como va desde mis amigos Este, bueno Este Vamos a acercarnos a la cara Su cara No tiene muchos detalles Salvo que está pintada en el tapabocas Ya tienes aquí Tus sombreras Esta figura es el perfecto abuso del cromo ¿Por qué digo que es un abuso del cromo? Porque En esta línea pensaron A lo mejor nuestras figuras estarán piñatas Pero si les añadimos cromo Se van a ver Perroncísimas ¿Y qué creen? No No, 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 no Tanto cromo las hace parecer como K-O's baratos En fin Tiene aquí su pecho Con este moldeado Que nunca lo vimos en la película Su lavadero de nervios, ¿verdad? Tiene cuerpazo, figurón Y tenemos este Como tu taparrabos Este que salió de samurái Que era más largo Aquí las piernas están moldeadas Aquí tiene su cadenita Esa que vimos ahí cuando corría Estos de acá Esta parte del camión doblado Pues es el faldón ¿No? Este que tenía acá Como su falda escocesa ¿O no? Sus pies Tienen aquí su piquito este Como Como los hemos visto En las películas, ¿verdad? Las llantas son de hule Las llantas no tienen O sea El plástico gris Y auladas ¿Por qué digo auladas? Porque aquí Por la parte de atrás Podemos ver que No son completamente auladas Y no tienen su alma de plástico Y aquí tiene su llantita Muy, muy delgadita Es una fundita Como mi fundita Un saludo a mi fundita Bueno, ya Este Esta es la versión De Hasbro Que salió mucho antes Y pues Como les decía yo Es un Es un Robot metido En un cascarón de coche Está cumplido La verdad O sea Salió primero que el otro Y sí se ve bien ¿No? Ahora vamos con El Muchachón Los que Siempre están los detalles Y yo creo que Takara es el diablo Vamos con Su espada Que esta es la espada Ya Que vimos en la película No con ese color naranja Pero El plástico Y la textura Que tiene Sí es esa Que vimos Con la punta chichita No vaya a ver Que un niño Japonés O americano Se saque los ojos A ver Vamos a hacer la comparativa Ahí está ¿No? Incluso está La La de Hasbro Está más corta Y eso que no hace frío Pero bueno Aquí está este Sacamos su escudo Este es el escudo Ya como Como Expandido Como con un campo De fuerza Tiene más detalles Aquí Pintado El color Este también Tiene buen nivel De detalles Lo malo es que No está pintado Y ya Está padrísimo ¿No? Básicamente Es casi lo mismo Por detrás Bueno Aquí A mi Optimus Como dicen ustedes ¿Verdad? Le pusieron Un gimmick Un acá Un plus Que dijeron ¿Qué hacemos Para venderse Los más caros Y que no se ve Igual de mediocre Que el de allá? Uno le pusieron Pintura Que se los agradezco Infinitamente Tiene mucho detalle Entonces esta pintura Plateada Hace que se vean Los detalles Que tiene el otro Como es que no se ven Tanto ¿Verdad? Y aparte Es un hipócrita ¿Por qué? Porque tiene dos caras Ustedes le levantan Su carita Así Queda ahí algo Se le da vuelta Se baja Y tenemos su cara Con tapabocas Ahí con su cubrebocas Y con sus ojitos Así Color azul La pos Ya se cayó El policía Que estaba acá afuera Este Tiene el Este remoldeado Del pecho Que está padrísimo Estos detalles de pintura Las flamas Hace que se vean Muy muy interesantes La verdad La pintura Es como azul metálica Más oscura Tiene estos detalles Ahí pintados En amarillo Que le da otra vista Ahí podemos ver Su Taparraibos Acá con sus detalles Plateaditos Lo que lo hace Muy bien Aquí otro detalle Los puños Pues sí Tiene su guante Como de caballero medieval Cosa que el otro no Tiene sus manos huesudas Aquí sí tiene pintado El El lacito Este de cochino No es cierto El lacito Que tiene aquí Los muslos Seguimos bajando Le vemos sus piernas Más detalladas Y este Pues no Obviamente No tiene El pico Si no vienes Con su zapatito rojo Y toda la cosa Vamos a ponerlos Lado a lado Iba a decir Side by side Porque no sé Cómo se dice en español Que payaso Bueno Vamos ahorita Vamos a abrir la toma Si no va a decir Este sí Vamos a poner Que no veo nada Exactamente Ahí voy Ahí voy Obviamente Pues yo Para coleccionistas Para más clavados En el detalle Pues está Esta de Takara Para jugar También para Pues Porque pues Si es un poquito Más cara La de Takara Takara Pues está la de Hasbro Que no desmedita Si tuviera un poquito Más de pintura Ya ustedes saben Customizarlo Y hacerle acá Pues cosas Les quedaría mucho mejor ¿No? Pero pues así Las cosas En fin Eso es todo por hoy Y nos estamos viendo Denle like Gracias Compartan Suscríbanse Y Chao ¿Qué? 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 Gracias.